Y el día de hoy pues te voy a enseñar cómo potabilizar agua del río, ya que a veces hay situaciones en las que uno se encuentra con sed, quiere tomar agua y hoy día te voy a enseñar esta práctica manera de potabilizar agua. Vamos a necesitar unos simples materiales para poder potabilizar agua. Primeramente pues vamos a hacer un hueco en arena. Tenemos que hacer un hueco, este proceso también lo podemos hacer para potabilizar agua del mar. En un momento pues que nos encontremos tal vez en algo, en una situación difícil, podemos potabilizar lo que es agua de mar. Tal vez ahorita nosotros lo vemos esto como un juego de niños, pero a futuro esto puede ser una de las principales fuentes con las cuales se pueda potabilizar el agua. Y seguidamente pues lo que vamos a poner aquí es una funda de color negro. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerle unas piedritas para que no, el viento no se la lleve. Esto tal vez pueda ser una de las técnicas en el futuro con las cuales el ser humano potabilice agua. Seguidamente lo que vamos a hacer es llenarlo de agua, vamos a llenarlo de agua. Bueno, seguimos nuestro proceso de potabilizar el agua, ya tenemos todo aquí. Vamos a ver, tenemos que tapar con una funda de color transparente, ya que estas permiten que los rayos ultravioleta pues traspasen y así pueda efectuarse el proceso de potabilización. ¿Por qué una funda transparente? Ya les expliqué, porque permite el paso de los rayos ultravioleta. Y acá una funda negra pues porque logrará que los rayos ultravioleta se concentren y logren así el proceso de potabilización del agua. Tenemos que dejar tapado esto aquí. Vamos a dejar esto aquí, hay que dejarlo más o menos, vamos a darlo unas 5 horas a ver si es efectivo o no nuestro proceso de potabilización del agua. Vamos a ponerle una pequeña cantidad de arena justo donde colocamos el tarrito. Para que haga un pequeño de contrapeso. Bueno, ya son las 5 de la tarde, ha comenzado a llover y ya tenemos que venir rápido a ver si nuestro experimento que había hecho para potabilizar agua había funcionado. Vamos a destaparlo rápido. Está lloviendo. ¡Wow! Miren. Sí funciona. Impresionante, toda el agua se da. Está calientísima. Está caliente porque hoy día hizo un fuerte sol. Agua totalmente pura, totalmente limpia, totalmente potabilizada. 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 Agua totalmente pura, totalmente pura, totalmente limpieza.